Bueno, hemos venido a visitar a la máxima autoridad de la Policía en la región Anca para ponernos a su servicio y articular las acciones necesarias a fin de poder en los próximos meses y en el próximo año potencializar el trabajo de la Policía Nacional a beneficio de la seguridad ciudadana y fundamentalmente del orden interno. Hemos conversado aspectos de orden técnico que el general nos va a hacer llegar a toda una información para hacer las gestiones en las instancias correspondientes para que la Policía Nacional de Anca pudiera tener mayor logística pudiera tener incremento de personal y algunas otras cosas en las que tenemos como idea como es por ejemplo incluir en el trabajo de la Policía Nacional un mayor uso de la ciencia, de la tecnología a través de medios cibernéticos y de sistemas de carácter de cómputo para acelerar sus temas algo de esto ya se ha hecho en Lima se está implementando con el convenio que tienen a través de USAID por ejemplo el tema de inspectoría se están poniendo 400 computadoras y todo un nuevo software a fin de que todo aquel denunciante no solamente lo sepa el comisario lo sepa cualquier otro ciudadano porque va a estar entrelazado en una red entonces viendo estos aspectos importantes de lo que es el aporte de la ciencia y la tecnología debe ser utilizado esto en el trabajo policial y esperamos hacer la gestión pertinente para poder incluir en el presupuesto ese tema por el cual nosotros estamos acá bueno, muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo